ATV presenta desde este lunes a las 10 Gabriela, te quiero demasiado Otra superproducción de la Red Globo Basada en la famosa novela de Jorge Amado Gabriela, Clavo y Canela Ni le dirija la palabra a mi nieta Usted no me da miedo, coronel Ramiro Bastos En un lugar dominado por el poder Me abriría la barriga al hombre Y las más rígidas costumbres Usted nunca me veste en la boca La mujer decente no piensa en esas cosas Surgirán pasiones prohibidas Tu vida está entrelazada con la mía Amores trágicos Está casada con el temido coronel Jesuino Aquí se paga el honor con sangre E inolvidables Yo soy tu marido, yo mando en ti ahora Gabriela, un elenco de lujo En una historia que cautivará una nueva generación Ninguna criatura de Dios nació para vivir presa Desde este lunes a las 10 de la noche Con ATV